MESA DE ANÁLISIS DE EDUCACIÓN de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para ustedes. En este programa, que es un programa de MESA DE ANÁLISIS DE EDUCACIÓN, tengo como invitado, es un honor tener como invitado hoy al Dr. Bolívar Moreno-Verniman. Aquí les presento. El Dr. Bolívar Moreno es realmente un pionero en todo lo que ha hecho en su vida como profesional. Ha sido abrir caminos, se podría decir. Y quiero aprovechar esa experiencia y, por supuesto, la oportunidad del lanzamiento de su libro. Su libro está aquí en mis manos, ha tenido la gentileza de traérmelo. Pero a mí me parece que este libro es un aporte enorme a la educación ecuatoriana, a la educación de los médicos. Dr. Bolívar, ¿cómo está usted? Me siento muy bien. Feliz de poder haber concluido la elaboración de este libro, de su publicación, que la vamos a hacer recién esta semana, el día viernes. Y ahí estaremos, doctor. Va a ser en nuestra fraterna Universidad Espíritu Santo, nuestra amiga de la Universidad Espíritu Santo. Y ahí estaré, para darle un abrazo y felicitarlo por este gran logro, porque es un libro innovador, doctor. Se llama Mi experiencia en 45 años. Este es un libro de experiencias médicas. De experiencias médicas, sí. Ahí está todo lo que yo he pasado. Usted nombró hace un momento que da el interés de lo que necesita un médico. Tiene que abrir caminos. Yo he abierto caminos. He abierto caminos. Al comienzo no tenía ni siquiera pacientes. El Bernaza no tenía. Tenía que irlos a buscar a las diferentes salas de hombres o de mujeres que están en el Bernaza. Preguntar, etc. Después tuve que corregir muchas situaciones que había e implantar ya la especialidad. Fue un trabajo duro, duro. Pero que me llevó a tener bastante aceptación, tanto en el hospital como en el público, en general los pacientes. De todo el Ecuador venían. De todo el Ecuador. Doctor, el Bernaza es un hospital icónico que ya va a cumplir más de casi 500 años, porque fue fundado en 1645 por el Rey de España. Usted estudió medicina en la Universidad de Guayaquil. Así es. Y se graduó. ¿Allí usted todavía no estaba interesado en esta área de la medicina que es la proctología? No. Ya. No estaba interesado. Ya. Lo que pasa es que yo trabajé al mismo tiempo en la clínica Guayaquil. Ajá. Aprendí muchas cosas que yo, muchas prácticas que yo no tenía todavía en la universidad. Ya. No tenía. Y esa clínica era especializada en cirugía, ¿verdad? En cirugía y estaba esa, pues, el pionero de ahí era el doctor Roberto Gilbert Elizalde. Sí. Y estaba rodeado de excelentes médicos de aquí, de la ciudad. Sí, sí, sí. Yo aprendí bastante con ellos. Es una práctica tremenda. Seguí años, 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 hasta que me gradué de médico. Ahí ya fui yo jefe de residente de la clínica Guayaquil. Trabajé siete años y medio. Sí. Y esa experiencia debe haber sido enriquecedora. Porque luego le tocó a usted escoger su especialidad. Sí. ¿Cómo nace esta idea de viajar a México para estudiar proctología? Porque no era una especialidad muy común aquí. No era común. Llegó un momento en que tenía yo amistades y tengo un amigo que se llama Miguel Cuerza. El doctor Cuello Fernández, que es excelente urodólogo. Sí, claro. El doctor Cuello, lo conozco. El doctor Cuello llegó a ser diplomático, llegó a tener cargos administrativos. Y entonces un día le pregunté que yo quería salir al exterior porque mis amigos habían salido. Y entonces él me dice, hazte proctólogo. Yo le pregunté, ¿y qué es eso? Yo le pregunté. Claro, no la conocíamos en el Ecuador en esa época. No, no la conocíamos. Entonces él dice, es una especialidad del futuro. Como yo no trabajaba para nadie, no podía yo utilizar una beca de institución a institución. Entonces sencillamente me dio la dirección. Escribí y cuando ya cumplí con todo lo que ellos querían, porque le averiguan a usted las notas que tiene durante su carrera universitaria, etc. Entonces me dieron la beca y me fui a México. Doctor, en esa época de la que estamos hablando, muchos ecuatorianos eran recibidos en México para hacer sus estudios. Sí, ahí había pediatras, había cirujanos pediatras. El doctor Madero era alergólogo, inmunólogo. El famoso doctor Mauro Madero, porque era el único profesor que había de historia de la medicina en esa época. Así es, sí. Entonces ahí me encontré también con médicos nuevos que venían de Quito, con ellos también. Pero fue una linda época porque nos abrieron el campo para que nosotros íbamos a progresar. Teníamos que progresar porque era la única forma. Los que somos enamorados de la medicina siempre queremos llegar a ser, no solamente conocer. Entonces me tomó la especialidad y me fui a México. Estudiar ahí tres cursos en dos años, en dos años tres cursos, significó que el primer año yo bajé 30 libras. Casi no dormía. Mi compañero que era mexicano tenía 26 años, yo tenía 32. Y eso hacía que yo no soporte con mucha facilidad todo ese estrés que hay que usted, el médico, tiene a veces 48 horas sin dormir. Lo que se siente, lo que hay que estudiar, lo que hay que trabajar, pero fue enriquecedor, enriquecedor. Ya el siguiente año me nombraron coordinador del servicio y ya tenía una sola guardia semanal. Antes era pasando un día. Y tú de acostumbrarse también al tema de la comida, que de hecho es diferente, ¿no? Bueno, yo la comida mexicana me adapté con mucha facilidad. Se adaptó facilmente. No comíamos en el hospital los días que estábamos trabajando. Trabajamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde y a las 5 comenzaba la guardia hasta el día siguiente. La mayor parte de las veces a las 8 de la mañana salíamos no a descansar a la casa, a seguir trabajando hasta las 5. Doctor, esta formación del carácter que ayudó a usted y a muchos médicos a aguantar la dureza que a veces era viajar en otro país, a estudiar en otro país y las grandes guardias, como usted bien dice, a veces de 24, 48 horas. Ese carácter definitivamente fue formación. Sí. Formación humana de sus maestros, ¿no? Era una formación, yo decía, hasta de tipo militar. Fuerte, fuerte, nos calificaban todos los meses desde la forma de vestir, desde el uniforme, desde el trato que teníamos a los pacientes, del éxito que teníamos en los diagnósticos. Luego un año de ayudante de cirugía. Al siguiente año decían, ahora sí te toca operar a ti. Pero era una formación académica muy excelente, excelente. Entonces, ¿para qué? Yo vine operando en un hospital que era de concentración. Los satélites eran 56 o 65 clínicas. Sí, sí, sí. Y todo lo difícil. En México funciona así, ¿no? Todo lo difícil venía al centro médico. Entonces, yo vine operando bastantísimo, como 500 y pico operaciones. Doctor. Pero de las buenas. De las buenas. Bueno, amigos y amigas, estamos escuchando la historia de la medicina a través de uno de sus más conspicuos médicos guayaquileños, el doctor Bolívar Moreno Ferdinand, que es mi invitado de lujo hoy. Y nos está contando, en una primera parte, su experiencia como médico formado en el Ecuador y su viaje a México. Ya nos va a contar luego de dónde nace la idea de este precioso libro que tengo en mis manos. Muchas gracias. Ya regresamos con más amigos. No se vayan. Gracias. Gracias. Amigos y amigas, Amigas, en la educación, el proceso de formación del carácter es fundamental. Tal vez ahora muchos de los padres de familia modernos han olvidado la necesidad que tiene el joven hombre o mujer de fortalecer su carácter en base a valores sólidos, doctora. Una ética que sigue siendo importante la ética, ¿verdad? Yo aquí en su libro he podido leer una frase que me llama mucho la atención. Dice, el ser humano aprende, comprende, sintetiza y crea. ¿De qué manera estas palabras, estos conceptos han marcado su vida como médico? Fue importantísimo. Porque muchas veces leemos, no aprendemos bien, no comprendemos bien. Y luego la forma como me eduqué allá era esa, de sintetizar, no llenar de muchas palabras, de muchos conceptos, sino lo que debe ser. Y eso le da a uno una formación que lo acumula el cerebro y al tenerlo acumulado tiene eso de crear. Porque puede quebrar, puede variar. Yo varié muchas técnicas quirúrgicas de las que me enseñaron allá. Eso le iba a preguntar. Por ejemplo, esto de aquí, doctor, es súper moderno. Porque lo que usted está diciendo aquí, que aprende, comprende, sintetiza y crea, es precisamente aquello por lo que luchamos ahora. Queremos formar así a los jóvenes, pero no dan pie con bola a las personas. Pero esto es lo correcto, doctor. Usted está diciéndolo bien. La experiencia también es importante, ¿verdad? No, sí, importantísimo. ¿Usted, cuántos actos operatorios usted hizo en su vida? Calcule más o menos. Aproximadamente unas 14.000 operaciones de recto, completas, completas, entre lo que es Hospital Luis Bernasa y lo privado. Y lo privado. Y hasta ahora sigue operando, pero en menor cantidad. 14.000 actos operatorios. Los médicos de esa época, no sé si los actuales, no se ha hecho la medición, pero en esa época operaban eso. 14.000, 15.000, 20.000. Se calcula que Teodoro Maldonado operó como 50.000, tuvo 50.000 actos operatorios. Es porque prácticamente todos acuden a esa persona. Entonces, le dan la oportunidad de ir aprendiendo más, comprendiendo más, lo sintetiza y lo crea. Se dice en medicina que no hay enfermedades, sino enfermos. Y el que tiene tal enfermedad, puede ser que hoy reaccione de una forma, como puede ser que el otro reaccione de otra manera. Entonces, uno va siempre aprendiendo y va mejorando las técnicas quirúrgicas, en este caso, y de diagnóstico. Por eso es la frase, aprende, comprende, sintetiza y crea. Por eso es la... Porque para un cirujano como usted, bueno, un proctólogo como usted cirujano, esto es común todos los días, pues, ir innovando, ¿no? Innovando, sí. Las técnicas. Porque no todos responden igual, no todos. Pero la experiencia que uno tiene atrás es la que le hace a uno variar el tratamiento, el concepto, ¿no? Claro. Pero siempre acuérdese de lo siguiente, yo lo tomo así toda mi vida, siempre tiene que haber la técnica. La técnica es el ciento por ciento de lo que uno aprende, de lo que uno está comprendiendo, ¿no? Correcto. Siempre lo sintetiza. Y la técnica después viene la humanidad. Yo veo al paciente y lo veo como ser humano, no con el nombre y apellido de él. Correcto. Como ser humano. Y lo comparo con mis seres queridos, mi familia. Correcto. Con eso yo no me equivoco. Correcto. Esa es la forma como yo he llevado siempre mi especialidad. Doctor, ¿cómo nace esta linda obra, esta fenomenal obra suya para la posteridad que se llama Mi Experiencia en 45 años, Proctología, Mi Experiencia? Porque esto es lo que usted está hablando. Sí. Es su vida. Así es. ¿Cómo nace esta idea? Porque yo tuve la suerte de irme a México. Ajá. Los demás se quedaron. Ya. Entonces, cuando yo regresé, a través de los años me he dado cuenta que no se conoce mucho de la proctología. Ajá. Hay muy pocos especialistas, ¿no? Muy pocos especialistas. En esta área especial. Sí, en esta área. Hay buenos especialistas también en todo el Ecuador. Sí. Pero somos pocos. Son pocos. Somos pocos porque la población ecuatoriana creció en número de habitantes y asimismo creció en número de enfermos, sobre todo los proctológicos, que son los que a mí me corresponden. Claro. Pero yo hice libros por eso. Para que los que no pueden irse puedan adquirir este libro, conocerlo y saber qué es la proctología. Por eso. Doctor, las especialidades en el Ecuador hubo un tiempo, hace poco, que fueron suspendidas y no se hubo más especialistas. Y la mayoría de los médicos que tuvieron, digamos, el honor de salir del país como usted para poder formarse, no son la gran cantidad. Entonces, no tenemos especialistas en muchas áreas, doctor. Sí, no tenemos. ¿Por qué? Porque para salir uno tiene que hacerlo particularmente. Sí, claro. Y no hay recursos. No hay recursos. No hay recursos. No hay recursos. Actualmente hay coloproctólogos guayaquileños que han regresado, pero les ha costado una cantidad mensual de dinero más estar ahí esperando. Claro, cuando en otros países son súper bien pagados. Súper bien pagados, sí. Y muy respetados. Acá es respetado. Fíjese usted que yo me pongo a hablar con los que he formado. Yo he formado tres especialistas. Y digo, ¿quién creyera, no? Si nosotros estuviéramos en un país, en el norte, en los Estados Unidos, ganaríamos bastante. Ganaríamos bastante. Porque lo mismo que hacemos aquí, hacen ellos allá. Sí, pues no son los mismos pacientes y las mismas técnicas. Es el ser humano el mismo ser humano. Acabo de oír, me enteré que un paciente se fue a los Estados Unidos a operarse de estenosis anorrectal post quirúrgica. Es decir, lo operaron mal y el anorrecto quedó completamente estrecho, que no entra ni el dedo meñique. Eso aquí lo hacemos. Nosotros lo hacemos. Pero se fue, pero no se conoce. No se conoce. Y aquí lo hacemos todo el tiempo. Sí. Y entonces eso para... Doctor, ¿acaso hay una miopía de parte de quienes están allí arriba tomando decisiones para no ver que tenemos especialistas como usted que pueden formar a los nuevos y no se trabaja en eso? ¿Y tiene que haber esfuerzo personal del médico como el suyo para publicar este libro? Sí, ese es un esfuerzo personal. Personal, claro. Ese es un esfuerzo personal. Sí. Pero... y es caro. Claro. Y es caro. Aquí lo más valioso, doctor, es su conocimiento. Claro. Es la sapiencia y el conocimiento que hay aquí en estas páginas. Y la satisfacción de dejarlo a los jóvenes. A las nuevas generaciones. Para que las nuevas generaciones se enteren. Porque muchas veces uno lee un libro de esta especialidad. Lo lee, pero bueno, tiene conocimiento. Pero esto es lo que yo he hecho. No es lo que me indicaron tanto allá en México. En México me indicaron todo lo que yo tenía que saber. Y de cada persona tiene que, de acuerdo a su experiencia, innovar. Sí, por eso es que usted abre la parte introductoria del libro con esa frase, ¿no? Sí. La frase que me encantó, el lema, doctor, que es muy actualizado, sobre lo que aprende, comprende, analiza y crea. A mí de qué me lo aprendí. Claro. Es que no se puede crear si no se tiene experiencia. Correcto. La innovación es la creatividad aplicada. Estos médicos ecuatorianos como usted, que han aportado tanto, ahora siguen aportando a través de un libro maravilloso, que además está muy bien logrado, doctor. Las fotos, yo le felicitaba a usted fuera de cámaras, porque las fotos son realmente claras y el buen papel. Entonces, este es un extraordinario aporte, como digo, no solamente desde el punto de vista formal de un texto, sino de la cantidad de conocimiento y de experiencia que está aquí acumulado y que hablan de un excelente trabajo. Amigos y amigas, estamos hablando hoy de un tema apasionante, la educación de nuestros médicos. Y el doctor Bolívar Moreno-Berniman nos ha dado, hasta ahora, grandes consejos. Fortalecer el carácter nos dijo. Eso y más seguiremos hablando en el siguiente segmento. ¡No se vayan! ¡No se vayan! Amigos y amigas, continuamos con esta interesante entrevista, sin dejar de decirles que el día 17 de septiembre de 2021 de este año, se hace el lanzamiento en nuestra fraterna Universidad Espíritu Santo de San Borondón, se hace el lanzamiento del libro Proctología, mi experiencia en 45 años, del médico guayaquileño, doctor Bolívar Moreno-Berniman, en algo que estamos esperando la comunidad médica científica, doctor, los docentes, estamos esperando su libro, porque creo que va a ser un aporte enorme para los chicos que pueden orientarse por esta especialidad, que tenemos muy poco, ¿no? Sí, incluso de lo que yo saco de mi experiencia es que ya el Estado, la Universidad, la Facultad de Ciencias Médicas, debe de innovar, debe de introducir la materia de proctología dentro de lo que es la formación de médicos. Sí, doctor, porque no existe esa materia. No existe. Y quizás se la da tangencialmente a partir de cirugía. Cirugía y medicina interna, pero muy poquito. Sí, claro. Sí, por supuesto. Entonces, yo lo que pienso es que para el futuro ya debería darse esa materia de proctología. Cuando ya se gradúa el médico, él escoge si quiere hacer ya coloproctología, teniendo ciertos conocimientos. Estos conocimientos son importantes, son para especialistas. Sí, claro. Pero si de ahí se hace una síntesis, ellos pueden adquirir mucho, mucha experiencia. Además que los temas de proctología, en muchos casos, cuando usted comenzó su especialidad, eran tabúes. Sí, era tabú. Aquí era lo mismo, ¿no? Entonces, pero fíjese usted, hay una enfermedad, la más común de todas. Se llama hemorroides. Sí, es tan común. Pero ¿qué pasa? Que el 100% de la población mundial tiene hemorroides. Claro, son las venas. Sí, son venas que sirvieron en la parte de formación del feto para el transporte de sustancias nutritivas que dieron lugar a la formación del recto. Y una vez que se nace, quedan esas venas. Se llaman venas hemorroidales. Pero el ser humano se encarga de irlas aumentando de tamaño. Es el único de los mamíferos que anda de pie. Y luego también las malas costumbres, ¿no? Las malas costumbres de la defecación. Todo eso. Viene el hábito defecatorio, la alimentación, el alcohol, el embarazo. Todo eso hace que crezcan más. Entonces ya se llama hemorroides, que quiere decir hemosangre y roides flujos. Porque uno lo puede ver en jóvenes, en muy jóvenes, gente jovencita, adolescente. Sí, sí, sí. Y es importante que se sepa todo esto porque las enfermedades de esa zona, la mayor parte sangran durante la defecación. Pero si es cáncer, tenemos que darle importancia. Entonces lo importante es que el paciente, cuando sangre, acuda al especialista. Sí. Doctor, cultura de prevención, que es otra cosa que nos falta en el Ecuador, ¿verdad? Sí, no hay prevención. Y la gente acude muy tarde a veces. Muy tarde. Dice que las hemorroides van creciendo hasta que se llaman grado 4. Se las clasifica grado 4. Que se salen y están afuera. Una. Otra vez se confunde con otra enfermedad benigna también, que es la fisura del ano. Es una heridita que se va haciendo profunda en la piel de esa zona y va formando problemas. Puede complicarse con una fístula anal, con un absceso del ano. Y todo puede ser profiláctico, prevención, pero no se hace, doctor. Porque tal vez la educación nuestra en las escuelas y colegios no va hacia la educación para la salud, sino para enseñar cosas y cosas y cosas, cuando esto es importante, enseñarle al niño a prevenir. Es importante desde la alimentación. Desde la alimentación. La alimentación rica en fibras vegetales, rica en fibras vegetales, en agua, que hay que tomar agua siempre. Fíjese usted quién creyera. Dio una charla sobre estreñimiento. Y el estreñimiento puede formar enfermedades en esa zona que a las finales terminan en cirugía y tener trastornos de la continencia del ano. Sí, doctor, en muchos casos se debe también a malas costumbres. Por ejemplo, he escuchado mucho de niños que evitan ir al baño y más bien producen como que el colon se vuelva perezoso. Así es. Porque de hecho no van al baño por jugar pelota, por jugar el Nintendo, por jugar no sé qué cosa. Entonces, también es un llamado a los padres y a los médicos de que hay que educar al niño para que... Hay que educarlo, hay que educarlo y darle una buena alimentación. El organismo funciona automáticamente y también voluntariamente. Entonces, si es que lo automático le dicen, tienes que ir al servicio higiénico, pero voluntariamente yo digo no, lo que estoy es quitando un reflejo importantísimo para que esa persona no se enferme. Correcto. Es con los años. Es necesario prevenir. Entonces, falta esa educación. Entonces, ¿cómo puedo yo prevenir? Yo tengo pacientes que van por prevención, pero pocos. Pues sencillamente aplicando todos estos conocimientos para que uno llegue a saber que es normal despecar hasta cada 48 horas. Pero también despeca todos los días, pero las heces están muy secas, muy duras. Correcto. Y tiene que ver con el tema del agua. Entonces, doctor, todas esas cosas, amigos y amigas, para los médicos que me están escuchando, que nos están viendo, pues para mí es una joya. Y yo como médico lo voy a leer y lo voy a leer con detenimiento porque, aunque no sea especialista, lo que hay aquí es la sabiduría y la experiencia del doctor Bolívar Moreno Bernier. Sí, muchas gracias. Sí, doctor. Y a comentarlo con mis alumnos porque el legado es lo que tenemos que dejarnos, el legado para los más jóvenes, ¿no? Que ya se vienen también. La recomendación de que la proctología sea también ya una materia del pensum, ¿no? Una materia del pensum porque es importantísimo. Y las especialidades, doctor. Ah. Las especialidades también. Las especialidades, por supuesto, ¿no? Por eso es que yo pienso que si se le implanta como materia del pensum, ¿sí? Al graduarme de médico, quiero hacer coloproctología. Así como que yo sé ginecología, pero al graduarme de médico me hago ginecólogo. Ahora sí ginecólogo, porque si no, no conoce mucho. Sí. Pero es importante que sepa, que esté ilustrado sobre esta enfermedad. Es importantísimo. Muy bien. Entonces, amigos y amigas, hemos visto el aporte que se hace desde la academia. Tenemos médicos extraordinarios, realmente médicos y médicas, así se dice ahora. En general, hombres y mujeres que hacemos medicina, pero que en el Ecuador se han distinguido. Y uno de ellos es el maestro doctor Bolívar Moreno Berlimen, a quien agradezco mucho estar aquí, doctor. Y espero con ansia su siguiente obra. Ojalá, ojalá, ojalá la pueda hacer. Claro que sí. Sí, y yo también le agradezco mucho por esta invitación que me ha hecho, para difundir lo que yo he hecho en 45 años. Claro que sí. Es importante. Por supuesto que sí, muy importante. Y como parte de la comunidad guayaquileña ecuatoriana, agradecérselo. Muchas gracias. Amigos y amigas, terminamos nuestro programa agradeciéndoles muchísimo por escucharnos y vernos con estos temas novedosos, interesantísimos y sobre todo educativos para el futuro de nuestra gente. Gracias, un abrazo enorme y hasta pronto. Gracias. Gracias.